Y hola que tal amigos youtuberos, aquí con MioNectox de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que ya nos faltaba muy poquito para terminar lo que es el torneo y el reto Y también nos enfrentamos en el anterior video lo que fue al carnicero y nos sacó la mugre Así que vamos a intentar terminar lo que es el torneo y el reto Ya pude comprar la armadura que faltaba, así que ya tengo todo el equipamiento de nivel 18, creo yo Y aparte falta el torneo que es tan imposible aún a pesar de que esté normal o en eclipse Y en el reto, bueno, sí baja un poco la dificultad, pero vamos a darle en descabellado Y ya, vamos a ver cómo nos va para terminar Y ahora sí creo que nos enfrentamos también al carnicero Me imagino yo que al menos ya le baja un poco la dificultad con todo lo que le he comprado Y vamos a pelear ahí con el carterista que me quiere robar siempre Pinche carterista, puesta la verga, puesta la verga Mírale, que esquive, güey, que esquive con estilo todavía Ah, la verga Me mandó a volar También doy pata, pata doble Espérate, ¿cómo era la pata doble? Ya me olvidé Ay, ay, ay O no la puedo dar aún la pata doble Ah, sí puedo, ah, no más Eso 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 Listo Vamos por el round número 2 Vamos a sacar la mugre Ah, oh, cuidado con esa arma Tranquilo, causa Tranquilo que te meto la lanza por el agente No te va a gustar A la verga Fía, ya, mucha cosa contigo Ay Pata doble Pata madre no, espío Pata el aire Jaduke Eso Vamos que es un golpecito, es un golpecito Bien Se metió en mi golpe, por cierto Listo Ganadazo El pobre cartelista valió a berenjena Listo, listo, listo Con eso ganamos más plata Y con eso vamos a leberiar lo demás Esta que dice Enemigo invisible Con regeneración La mierda Que bueno Vamos Ojos que no ven Corazón que no siente O sombra contra invisible Invisibles ¿Y qué arma tiene? Parece que tiene chacos Pero igual, mira Pego al aire Y te mueres Pego al aire Y te mueres Está detrás mío Estaba cerquita De gracia Eso es Lleguen con crítico Lo mando al suelo A la verga ¿A dónde? ¿Me esquivó? ¿Cómo que chingados Me esquivó? No sé Ahí tiene regeneración ¿Verdad? No veo que se regenere la vida Muerto Dice regeneración Pero no No tenía nada No sé O no se regeneró nada Bueno Para atrás, para atrás Creo que tiene chacos Porque el sonido Cuando va a empezar El juego Sale como los chacos Lo bueno es que este enemigo No usa Kunais Ni shugurikens Porque o sea Sería Podía muy injusto Bueno No podrías verlo Podría atacarte Con eso Desde lejos Y ya Con eso te mueres No A la verga Le di Estaba cerquita a mí Desgraciado Tamare Voy a intentar darle Con ese golpe A la verga Tremendo cachetado Que me dio Ay no no ¿Qué pedo? A la verga Me levantó El pinche chamuco Me levantó Ay no Si se está regenerando Lento Pero se está regenerando Tengo que quitar la vida No 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 Tamare Oh No Cada vez que me pega Regenera vida ¿A verga que fue? Un bailecito Se va a acabar el tiempo Tamare ¿Dónde estás? Mi órgoles Déjate querer Desgraciado ¿Cómo me esquivas? Toma Ah mi órgoles Oh shit Por poco que no la cuento Ya me voy Ah ya me morí Tamare En esta si se defendió más Se defendió como quiso Toma Vamos pa' allá Vamos pa' allá Tamare ¿Dónde estás? Mi órgoles Eso es Eso es Pero tengo que estar adivinando Más o menos Lo que creo que podría estar haciendo ¿No? Me para esquivando Nomás ¿A dónde? Toma Muerto Tamare ¿Cómo me esquivó eso? Ya estaba muerto Muerto Tamare Ya está Listo No sé qué mierda le hiciste ahí Pero ya Tico pegándole al aire Y le ganas Salí Bueno Y ahora Bueno Ya quedó el torneo Y el reto en imposible Dice Cuatro enemigos seguidos Armas aleatorias Por asalto Oh ya Bueno Ahí Me convendría Levelear lo que es la armadura Antes que La arma Bueno ¿No? El arma ¿Qué más? El casco ya está en dos Bueno Vamos a mejorar creo El arma O la magia tal vez La magia Si vamos a mejorar la magia Cuesta menos Y el casco Sí El casco también Y vamos a ver Con eso Vamos a probar El reto Dice que son cuatro enemigos aleatorios Con armas aleatorias O Bueno No sé Vamos a ver Tienes que luchar contra cuatro enemigos seguidos Con un arma aleatoria en cada asalto Ok Muy bien Oh Ya Acaba uno de estos chistosos Con sobre todo este lacra Este lacra Y con lacra A ver Anomá Tengo la espada samurái Esta espada debe ser buena Si es que creo que es Ahí Ya sé cuál es La madre que me ha quitado un chingo Eso Ya está Muere Muere Ya está Muerto Se Me imagino que debe ser como de supervivencia O sea Me quitan un poco de vida Y me aumentan un poquito también Debe ser Algo así A ver Ya no me acuerdo como se llamaba Este Pero bueno Ay 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 Termino espabón Uy uy No sé cómo es el especial de eso Es de cerca Oh shit Es como las Es como Las hachas que está usando el enemigo Joder Uff Qué cerca No me di cuenta de cuánto tenía vida Así que Espero que me hayan aumentado todo al máximo Ahora pues Este Este cómo se llamaba Cuervo 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 Ay no Me dieron las hachas del anterior Uy Mira cómo le quité Ay Espérate Cosa Ay No Ay me morí No Ya Valí berenjé No No Me mató Bueno Estuvo Estuvo mazo Si es posible ganar No es necesario Tanto otra cosa Pero Yo creo que ya le belió Todo lo que pedí Armadura Esperemos un segundo A ver si le belé al otro No pues no Le belé Le belé Voy a Al haber un minuto más Creo Eh ¿Y el torneo bajó? Nah No baja ni miérgoles Esa cosa Bueno vamos a Ay Ando más Ando más Bajo el reto Descabellado Ya está Ya 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 listo Gané Gané Vamos entonces No Lacra volvió Renació Lacra Vamos a ganarle De nuevo Ok Tengo la lanza Esta conocida Es mi lanza Todavía Ay 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 Terminando palaces Toda la jeta Que me dio Puma Tamare Eso es Vamos vamos Puma Oh shit No me debo Dejar Quitar Mucha vida Porque si no Va a ser más difícil Con el siguiente oponente Así que Bueno A ver No me acuerdo Cómo te llamas tú Ah Me he olvidado Pero bueno Ya Ok Me dieron el palo De el anterior Y si sé cómo juego Con eso Palazo en toda la cara Toma miérgoles Pa atrás Pa atrás Oh miérgoles Lo malo de las hachas Que quitan un chingo Eso Toma miérgoles Palazo En el suelo Toma 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 Ya está Ya está Escucha que me he quitado mucho Con ese hechazo Que me dio A ver Vamos a ver si le gano a Cuervo Y de ahí al decoyador Ok si conozco esta arma Esos son los estiletes Creo Parecido a los estiletes No me acuerdo el nombre específico No No Amare Mira a ver No Y siempre me agarra Con esa mamada Y después al final Bueno Cualquier golpe Bueno Yo creo que ya le veleo el otro Tuve cerca también otra vez Vamos a ver Bajo algo Y no baja nada Nada Pero ya Vamos a darle de nuevo Tenemos que vencerlo Si o si Para sacar monedas también Y levelear Lo que falte De arma O armadura Vamos a ver Ok Esas espadas Las conozco La madre En serio En serio Todavía le pongo la cara Joder Caramba Oye Ya me mató Ya mato a mi mejor Puta madre Cuatro Picha madre No Mame Muerto Pero pucha Con esa vida No le hago Enferente a nadie Bueno Si es posible Pero Si es que no me pegan A ver No creo Pucha madre Bueno Ya si se puede Con esa arma Toma Muerto Muerto Bien Perfecto Le gané justo Con toda la Seguidilla de golpes Que le di A ver Ahora Otra vez cuervo Otra vez Con la misma cantidad Que vida Ok Ya Eso es Muerto Bien ahí Bien 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 Casi la mitad de la vida Me va a regenerar Me imagino Vamos contra el último Degollador Vamos degollador Déjate querer ¿Qué arma habrá? Ok Ya Puta madre No Que choque Puta No A él también se le ocurre Hacer lo mismo Ay Qué cruce ¿Por qué no deberían Chocarse los poderes En medio ¿No? Hubiera sido épico Hubiera sido así Maldita sea Vamos de nuevo No Si se puede Vamos Si se puede Estuve cerca Estuvo chévere Cada pelea Es muy diferente Cuando no es lo mismo En cada Cada ritmo A ver ¿Qué arma hacer ahora? Los estiletes A ver Se te ocurra Ni se te ocurra Chistoso Ay Dios Vamos Está mal ¿En serio? ¿En serio? Párate Puta madre Chistoso Se demoró No Ay Salte sin pegar Ahí Puta madre Uy Pero ¿Por qué no patea? ¿Qué pedo? Se está apretando el botón Puta madre Muere Hijo de Tu pinche ¿No? Qué duro Qué duro Para intentar vencer Este chistoso Con el arma Y los estiletes Que no quitan casi nada Difícil Bueno A ver Las hachas Hachas contra hachas A ver Toma Tamare Maldita sea Jaduque No Yo quiero hacer eso Maldita sea Yo le iba a hacer Esa hueva Tamare Ya fue Tamare Me ganó Es que las hachas Quitan harto También Demasiado Vamos de nuevo Vamos de nuevo No Yo no me voy a rendir Tenemos que vencer De una sola vez Al gordo Este Y no sé Si sea en este capítulo Si es que les ve eso Rápido Vamos con el jefe A ver Finche camisero Pues ya Ya Cuando se demore En pararse Ah como me dio Yo tenía que darle Tamare Puta como me lo va a esquivar Tamare La mitad de la vida Y me mata Ay que maldita lacra que eres Vamos de nuevo Vamos de nuevo Rápido Rápido Para no perder tiempo Que mamada con lacra Se pasó hijo de fruta Vamos Con la misma arma El chistoso Ay Párate Mírdor Deja de hacerte el muerto Pareces Neymar Oh No Mames Puma Contra el suelo Adulgen Ya está Ahora me aumenta un poquito más Vamos a ver No pues yo creo que lo vamos a dejar Con esta pelea Hasta que lo termine Porque No creo que me alcance Pero para el siguiente gameplay Vamos a darle A pelea al jefe Bueno si es que lo termino rápido Puede ser Si se dejan pegar estos Infelices Puta madre Contra el suelo Párate Casi me dan el suelo Eso es Eso es Ah exiliado Se llama Recién le vi el nombre Pinche exiliado El baneado Por eso no me acordaba De él A la ver Pero pega con las espadas Inmundo animal Otra vez Un poquito más Del aumento de vida Vamos contra el cuervo ¿Qué arma hacer ahora? Otra madre Estas espadas De shit Pero ya Otra madre Vamos 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 si le ganamos Al chistoso Degollador Vamos si le gano 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 Lo baja aquí Lo baja aquí Dame algo Otra madre Oye Pero si ya le di Oye Si estás Enfrente de él No me jodas Andate la mierda Que les armas De porquería Pero si estoy Enfrente ¿Por qué no le daba? No mames Qué injusto Vamos una vez más Ya para terminar Si es que les gano Si sabe que gano O pierde con esta Pues ya Vamos a ver Uy pero si le estaba Dando enfrente ¿Por qué no le pegaba? A ver Mucha huevada contigo Mucha huevada contigo Eso es Eso es Toma 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 Mío Con el Toma Mío Con el Perro 8 tiras Ahí Vamos Con el siguiente Contra el Baneo El Baneo Te voy a Banear De nuevo Te voy a Ay no Me jodó Con el Estilete Todavía Con el Arma Más Débil Contra el Que me Hace Más Daño No Toma Ahí Abajo No Otamari No Quería Que me Agarre Maldita Se Y me Dio Me Me Mato Me Mato Otamari De Lo Que Estaba Bien Sano A Lo Que Me Ha Quita Vida Dios Muere No Importa Ya que Gastar El Pinche Magia Igual Ya Perdía La Madre Creo Que Lo Vamos A Dejar Para El Siguiente Gameplay Si Es que No Más Seguros Vamos A Dejar Para El Siguiente Gameplay A Ver Todavía Con La Es Marmel Chistoso Ven Acá Quiero Toma Cachetado Toma 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 Lo Mate Todavía No Puedo Creerlo Perfect Todavía Perfect Sería Bueno Que En Perfect Me Aumentaran Pum En Mitad De La Vida Pero Nada Un Poquitito No Pues Una Nadita Una Gocita Me Vamos A ver Vamos A ver Se Puede Atras Atras Eso Atras Atras Espérate Me va A lanzar Algo Y Va A ser El Especial Dios Eso Le Gano Le Gano Mierdoles Bien Bien Caracho Bien Con Bueno Entonces Yo Lo Dejo Hasta Aquí Vamos A Levelear Antes De Irme Algo No Se Primero Vamos A Recoger La Monedita Listo Monedita Vamos A ver Que Tenemos Para Levelear Tenemos El Casco La Armadura Preferible La Armadura Para Aguantar Porque Siempre Los Golpes Van Ahí Y Ya Me Quede Sin Plata Nada Más Creo Que A Las Cunas Solo Porque Ya Levelear Así Que Nada Yo Me Despido Espero Que Les A GUS Esta Parte De Shadow Fight 2 Recuerden Si Desean Más Denle Like Comenten Compartan El Video Suscríbanse Si no Están Suscritos Y Nos Vemos En El Torneo Y El Carnicero Nos Vemos Chau